...tener los servicios adecuados. Además imagínense a 40.000 usuarios concurrentes de video... Más de 110.000 de audio, pero digo 40.000 en video de alta definición, a un mega y medio, mega doce, máxima calidad, estamos hablando de cerca de 50 a 60 GB por segundo en un momento pico. Entonces, también como, por eso no solamente pensamos en lo que es recurso, en cuanto a procesamiento, memoria y storage, pero también cuán importante es el ancho de banda. Estar sobre una plataforma que permita ese dinamismo para ir asignando recursos y cuando tienen la necesidad de tener gran ancho de banda a disposición, al igual que estos recursos de procesamiento, ancho de banda y memoria, lo tengo. También, permíteme hacer un comentario que cierra y se alinea con todo esto, ¿no? Pareciera que desde la tecnología a veces pensamos, uno puede llegar a pensar que mientras más gente, izquierda, recursos, administra, tiene su costa de poder. Nosotros creemos ahí en donde, ¿cómo manejamos la estrategia más el gobernan y cómo administramos las relaciones? En el fondo eso es lo que nos da, nos vuelve estratégicos adentro de la campaña. Hace unas semanas atrás, hablaba con Alan Brecht, Brecht, vicepresidente, señor vicepresidente de desarrollo de la CBS. La CBS de Estados Unidos fue una de las dos o tres empresas de contenidos de media más grandes de Estados Unidos. Y cuando intercambiábamos las ideas, opiniones y cómo se gestionaban ellos, imagínense, es solo este dato de entrada que es Georgia. Tienen 140 sitios, incluidos a lo largo de todos los Estados Unidos, en donde van desde las noticias hasta el rock, deportes a la comedia, de todo metido a la televisión y radio. Todos esos sitios los gestionan solamente con siete personas. Primer mazazo, 140 sitios, siete personas nada más. En su plantilla, en su piso hay siete personas. Obviamente que todo el costeo con la plataforma está en un proveedor, es servicio, todo el audio, el trim es servicio, el CMS del video es servicio. Creo que es que se termina de hablar a las claras por donde intentamos manejar nosotros la tecnología. Obviamente que no resolvió el tema de los profesores humanos. Ni que habla... Obviamente que cambian las habilidades de la persona, los skills, el knowledge y la actitud de la persona, hay que reenfocarlo porque a partir de ese momento en tu equipo tienen que empezar a manejar no solamente su conocimiento, sino en relación con un proveedor. Obviamente que no, mejora el fondo. Podemos prestarle mucha más atención a lo estratégico y al día a día de la generación de negocios que es nuestro negocio. Y finalmente los beneficios creo que son los que todos vienen enumerando, aunque en mi caso, como usuario, nosotros le podemos poner números concretos de la estrategia tradicional a la que llevamos ahora, es 47% de ahorro. En serie, medidita, en los últimos cuatro años. Si nosotros siguiéramos haciendo lo que hacíamos cuatro años atrás, haciéramos muy complicado y ahorro. O sea que tenemos posibilidades de servicio. Mira, una de las, de los principales paradigmas con los que debemos lidiar en tecnología es la desmaterialización. La desmaterialización que cuando lo pensamos en viajes de 3D era que desaparecían en el transportador, para nuestro caso desmaterializar significa hacer más o menos. O sea que con nuestro mismo team evolucionado, reconvertido, necesitamos dar unos servicios. No hay aparte de eso. Es real y estos beneficios que vienen acá son así, tener la flexibilidad de poder absorber los picos, de tener la infraestructura que necesitas en el momento que la necesitas, el uso de la información, porque también está en la concurrencia de gente y demás, pero también es poder saber de dónde viene, quién se conecta, en el minuto a minuto, es importante para llegar de la radio, en la estrategia de la radio. Que la estrategia de la radio finalmente es, como la cualquiera de los negocios que nosotros pretemos, es monetizar lo que hacemos para que sea sustentable, y eso significa medirlo. No solamente monitorearlo, sino medirlo concretamente y medirlo en términos del negocio. Bueno, esos son otros beneficios que hemos logrado en este tiempo, en donde nos pasó con más de una plataforma americana o europea, en donde veíamos determinadas cosas y nos decían, no, la plataforma es así, no te pueden aportar otro dato, es cosa así, o pues, datón. Y es, agarrote con el presupuesto. En este caso es, nosotros necesitamos que nuestro roadmap para adelante estas cosas. Y es parte de la negociación del roadmap de ellos como proveedores de servicios. Eso nos ayuda a simplificar y alinear todos los estrés que se producen adentro de la compañía por que necesito esto, cuándo lo voy a tener, ni qué va a pasar. Y a nosotros también, desde Fiverr, porque estar como socios de un líder del mercado, nos da otra visibilidad y también, ellos son los que tienen el negocio de la radio y también se está reconvirtiendo el negocio de la radio, porque dejó de ser la radio tradicional a pasar a la radio en internet, al mundo con video, con alta definición, de tener el estudio con la filmación las 24 horas. Bueno, eso es lo que hablábamos de eso de ir hacia Anycasters, nos hace poner muy fuerte foco en cómo se sigue generando el contenido, metiendo un minuto. Nosotros veíamos años más la mirada de la cadena de valor de nuestras compañías y teníamos un lugar muy claro de la tecnología, la mirada de Porte, de toda la cadena de valor. En estos días, nosotros tenemos que ver la evolución de Porte, que es la matriz de valor. Nosotros ya estamos presentes como tecnología a lo largo de todos los procesos que ocurren adentro de la compañía, pero de distintas formas. Antes, en los procesos productivos tradicionales, estábamos a lo largo de toda la cadena de producción, y hoy los productos vienen de móvil, pero bueno, imaginemos lo mismo en lo que nos pasa a nosotros. Entonces, eso es administrar relaciones fuertes de Porte. Y piensen también, para ir cerrando, y aprovechemos, si tienen consultas o preguntas, el espacio para hacerlas, para que Guillermo o nosotros podamos responderles, pero piensen también en el concepto que mencionaba Andrés en su presentación hoy, de cómo Haití pasó a tener un rol clave dentro de las organizaciones, y es algo que se viene diciendo, pero acá hay un caso de que es real. Hoy el negocio no puede esperarlo a Guillermo para avanzar, para plantear nuevas alternativas, y desde tecnología, también suman al negocio, aportando nuevas misiones, nuevos productos, o que se imaginan que se podría llegar a hacer, estando en un ambiente que es 100% virtual.